¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy les traigo nada menos y nada más que un resumen del capítulo 122 de Oshinoko Así es chicos, ahora sí que quiero empezar a tener un poco relacionado a este manga ya que la neta se está poniendo muy bueno, bueno al menos este capítulo está buenardo Así que pues bueno gente, si quieren más videos como este espero que dejen su like, suscríbanse para más contenido Y pues bueno, los memes serán el video de mañana, así que ahora sí, comenzamos con el video Hola, antes de que comience este video no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido en este canal, ya que Elmo te está vigilando y Elmo sabe dónde vives Y pues bueno, este capítulo lo comienza con Sarina-chan y con el sensei, bueno más que nada Sarina preguntándole si ha ido a Shibuya Y ella que esta quiere conocer el lugar ya que siente que es muy animado y sería un lugar muy bueno para que la recluten para ser idol Pero pues el sensei dice de que no, no se sentiría muy a gusto llevándola a ella, que tal si, que tal si un reclutador se la lleva y se vuelve una idol del bajo mundo Y se vuelve una mala influencia y todo ese rollo, no hombre, estaría muy mal en ese asunto si se metiera en eso Después de esto este, este como se llama, este sensei le promete de que cuando se cure la llegará a llevar a Shibuya para que puedan conocer el lugar Y ella pueda lograr su sueño de ser un idol, pero pues por desgracia el sueño no se logra cumplir, ya que como bien todos sabemos Este Sarina-chan ahora sí que murió y reencarnó en Ruby Así que pues ahora sí que pasamos ya ahora a lo que sería ya la faceta Ruby y faceta Aqua La cual ahora sí que Ruby está muy, muy deprimida y está llorando ya que ella este, como se llama, ha perdido a mucha gente También a su madre de su vida pasada, ahora sí que básicamente su madre le dio igual ahora sí que su muerte O tal vez su madre pasó por un duelo, ahora sí que eso no lo sabemos con respecto a la madre Pero solo sabemos de que su madre anterior la reemplazó ya que tuvo a dos hijos y ahora es feliz Pero cuando ella vivía ahora sí que no le demostró mucho cariño que digamos Pero ahora sí que aquí tenemos de que ella está muy metida en querer vengarse Ya que mataron a su, ahora sí que a su nueva madre, o sea sea a Ai, a su sensei, o sea sea al doctor, el cual es Aqua Y dice de que quiere volverse un idol para poder cumplir con su venganza Ahora sí que ella quiere hacer lo mismo que Aqua, ahora sí que se quiere vengar de la persona que le hizo daño Que causó todo este desorden en toda su familia Y por eso este Aqua intenta intervenir ya que este quiere que no tenga una venganza a ella Ya que este ser atrapado por una venganza este la va a hacer vivir una miseria Así que no, no va a ser muy bueno para ella y sobre todo teniendo en cuenta toda la vida que pasó ella Teniendo todo lo que ocurrió ella Y pues este como se llama, él lo que no quiere es de que él viva, ella viva con una venganza Una vez Aqua le empieza a decir de que no quiere que él, que ella tenga una venganza Ya que es una vida que no le convendría mucho en el caso de ella Empieza a Ruby decirle de que parecen extraños, reencarnados Ya que pues básicamente se han ocultado varias cosas Desde que Aqua se quiere vengar y él ha ocultado la venganza Todas las cosas que ha hecho Aqua se les ha ocultado a Ruby Y en ese momento ahora sí que Aqua empieza a hablarle Pero no como Aqua, sino como el querido Sensei de Sarina Le empieza a decir de que no tenga su venganza De que actualmente ya está fuera del hospital, puede vivir una vida tranquila Ahora puede vivir libremente, puede vivir una vida cumpliendo sus sueños Cumpliendo lo que quería ser una idol, vestir ropa bonita, cantar canciones de Ai Todo lo que quería ser lo puede hacer ahora Así que le dice de que no obstaculice todo lo que ella quería hacer Por intentar hacer una venganza que posiblemente no se cumpla O posiblemente se cumpla Ahora sí que actualmente no sabemos si se va a liar con Aqua para lograr la venganza o no Pero por el momento ahora sí que Aqua está ahora sí que revelando o dando Ahora sí que no está haciendo algo para manipularla Sino de que le está dando sus verdaderos sentimientos Él quiere que ella sea feliz Y más sabiendo de que ella es Sarina La chica que cuidó cuando estaba en su anterior vida Ahora sí que él lo que quiere es que sea feliz Que viva una vida tranquila Que cumpla sus sueños Ahora sí que él desde un principio veía a Ruby como Sarina Y qué curioso de que resulte de que sí era ella de verdad Pero pues eso es punto y aparte El chiste es de que él le empieza a hablar más que nada como el Sensei Y Ruby se empieza a dar cuenta Está preguntándole de por qué está llorando Por qué está diciendo todo eso Y se da cuenta de que él es el Sensei Y de repente terminamos Bueno, nos muestran este bonito panel De ahora sí que Sarina y el Sensei Ahora sí que más que con sus facetas de Aqua y Ruby Con sus antiguas facetas Y nos muestran esta escena así de que Gracias Sarina Ahora sí que lo guardaste para mí Ahora sí que ese recuerdo lo guardó de él Y terminamos este capítulo Con esta imagen de Ruby llorando en los brazos de Aqua Y la neta este capítulo está muy bueno Ahora sí que revelaron todo Y la neta a mí este capítulo me gustó mucho Y me da la sensación de saber No sé, me da la intriga de saber Qué pasará en los siguientes capítulos Qué es lo que ocurrirá Ahora sí que si es que me interesan mucho los siguientes capítulos Igual les voy a traer un resumen de los siguientes Así que pues bueno gente Sin nada más que decirles Pues nada ahora sí que Este contenido de Oshinokok Se los quería traer Más que nada porque se está poniendo bueno el manga Y la neta me Me entra la curiosidad de saber qué sigue pasando Y también quiero traerles un resumen con respecto a eso Ahora sí que me entretengo yo Y los entretengo ustedes dos por uno Y también quería decirles De que los memes seguirán Ahora sí que no hay pedo Mañana ahora sí hago video de memes Porque últimamente he estado inspirado Pero para hacer otros videos También el día de ayer Ahora sí que ayer Que día es hoy Es martes El día de ayer lunes No les pude traer video más que nada Porque no me dio tiempo Andamos muy ocupados Y por eso hoy decidí traerles este video resumen De Oshinokok Así que pues bueno gente Sin nada más que decirles Pues nada Espero les haya gustado mucho este video Si quieren más videos como este Espero que dejen su poderosísimo like Suscríbanse para más contenido así Recuerden de que subimos memes Cosas de anime Y cosas de mangas Resumen es todo ese rollo Así que pues Estamos diversificando un poquito más el canal Para que pues Ahora sí que cuando no encuentren memes Suficientes para hacer un video Pues de mínimo tengamos un video así Así que pues bueno gente Sin nada más que decirles Ahora sí Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Están en la descripción Sobre todo en Twitch Que hago directos casi todos los días Bueno últimamente ando un poquito ocupado con trabajo Pero Casi todos los días hago directos Así que pues bueno gente Sin nada más que decirles Ahora sí Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Y adiós Bye Bajos 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 12 Z Bajos Bajos 6